Hola amigos, soy Aero39 y os traigo una noticia y es que ha sido liberada una versión potente del fantástico programa de software libre Planetarium Stellarium, la 0.12.2, se instala mediante estos repositorios, sudo add apt repository ppa Stellarium, Stellarium Releases, sudo apt get update, sudo apt get install Stellarium y trae muchas funciones nuevas, esto disminuye la ventana, es que estoy experimentando a ver, voy a ampliarlo otra vez vamos a ver visión ultra roja quitamos las nubes para que se vea con mayor nitidez el cielo estamos en París se supone aquí vienen los nombres acuario pegaso el dragón podemos acercarnos todo lo que queramos a los sistemas solares ahora estamos totalmente en el cielo hemos quitado la línea de de tierra vamos a buscar alguna conocida por darle acuario esta es la constelación de acuario está Capicornio vamos a ver por curiosidad las figuras veis pez austral Capicornio microscopio águila delfín pegaso fijaos pegaso está curioso la osa mayor la osa menor perros de caza el león cáncer hidra canis mayor liebre unicornio can menor en definitiva todo pues nada tenemos el programa mejorado y si pinchamos sobre una estrella nos da los datos vamos a poner las nubes vamos a ver más efectos ventana de configuración español navegación bueno hasta aquí este vídeo amigos un saludo y hasta el próximo vídeo hija 1 3 2 3 3 y